bienvenidos a otro vídeo más de sazón y pique mi nombre es Luis Ortiz por si no me conoce te invito a que te suscribas a mi canal me sigas en todas las redes sociales facebook instagram twitter en todos lados en el día de hoy voy a estar haciendo unas ricas donas caseras al estilo puertorriqueño tú quieres saber cómo van a quedar esas donas pues no te vayas o que hay gente lo primero que vamos a hacer para comenzar a hacer nuestras donas caseras al estilo de crispy cream o pumpkin donuts aquí tengo una taza de leche la leche tiene que estar a temperatura pero no puede estar fría echamos la taza de leche y aquí tengo dos sobres de elevador esto lo puede comprar en el supermercado en la repostería donde quiera que vendan cosas para bizcocho para todas esas cosas voy a cortar por aquí y se lo vamos a echar con mucho cuidado sin botar ni botar nada porque aquí toda medida es importante aquí no nos podemos pasar ni de más ni de menos tiene que ser la medida exacta y entonces aquí tengo cuatro cucharaditas de azúcar azúcar regular un lado y vamos a empezar a mezclar a batir todo esto se tiene que ver mezclar todo correctamente todos los ingredientes cuando ya esté mezclado todo correctamente lo vamos a dejar por 10 minutos por 10 minutos esto usted lo va a ver de un tamaño pero después de los 10 minutos va a subir va a crecer después de mezclar todo correctamente vamos a pasar a los otros ingredientes que tengo aquí a mi mano izquierda ahí está la mantequilla tres huevo tengo vainilla tengo sal y la harina de crigo o harina de todo gusto pero ahora vamos a enfocarnos aquí donde estamos aquí les recuerdo o les repito una taza de leche dos sobres de levadura que lo pueden conseguir en cualquier supermercado o en cualquier sitio que vendan cosas de repostería de bizcocho y cuatro cucharaditas de azúcar yo creo que ya está todo mezclado correctamente entonces esto lo vamos a dejar en una esquinita bien y vamos a pasar ahora a estos ingredientes este bowl que están viendo aquí es para echar la masa de las donas cuando ya esté lista mezclada pero primero vamos a pasar aquí ok tengo aquí cree tazas de harina de todo uso o si no no también se le conoce como harina de grigo entonces vamos a coger y se las vamos a echar las crestas entonces lo otro que vamos a echarle una media cucharadita de sal media cucharadita de sal y esta vainilla es blanca es la que mi esposa usa o yo uso para hacer los quesitos los bizcochos pero si ustedes no tienen esa vainilla podemos usarla regular esto es un teaspoon una cucharadita de vainilla entonces entonces necesitan la mantequilla la mantequilla yo la compro que no tenga sal porque así cuando hago las donas los quesitos saben más dulce entonces de aquí vamos a cortarla donde dice dos teaspoons ahí vamos a cortar con el cuchillo que tengo aquí vamos a cortar con el cuchillo por aquí vamos a cortar con el cuchillo por aquí y como pueden ver dos teaspoons o dos tazas de mantequilla o dos cucharadas de mantequilla o dos cucharadas disculpen dos cucharadas de mantequilla lo echamos aquí y aquí tengo tres huevos que se los vamos a echar también repito para todas esas personas si comenzaron a ver el video ahora tres tazas de harina de grigo o harina de todo uso como se le conoce también media cucharadita de sal una cucharadita de vainilla puede ser blanca o la regular que venden en los supermercados tres huevos y dos cucharadas de mantequilla entonces si ustedes no tienen esta máquina en su casa van a tener que hacerlo a mano coger un bowl como este un recipiente como este y echar todos los ingredientes que yo eche aquí y van a tener que mezclarlo a mano pero como yo tengo la máquina gracias a dios gracias a dios cristo van a necesitar esta pieza que la trae la máquina se le conoce como un hub entonces la vamos a poner y asegurarnos que esté bien puesta entonces en el medio vamos a poner con esta espátula y vamos a echarle ya pasaron los diez minutos así que vamos a agregarle la mezcla que ya teníamos hecha aquí sobró un poco ok vamos a echárselo y después que empecemos a mezclar todo esto vamos a ponerlo vamos a ponerlo por aquí empiezo la mesa bajamos esto con mucho cuidado le ponemos el seguro entonces esto tiene diez velocidades empieza del uno al diez el uno es el más lento lo vamos a poner en el uno empezando y vamos a esperar a que toda esa masa se mezcle correctamente al proceso ustedes verán o dirán ah esto es bien tedioso yo prefiero ir a comprarla sinceramente se veo se ve tedioso pero después que ella te aprende a cómo hacerla ay perdón me subió estamos en vivo mi gente así que después que ustedes aprenden a hacerla como les estaba diciendo lo demás se les va a hacer así de fácil de rápido hacerla entonces enfocamos aquí producción para que la gente vea como es que ya se está mezclando todo esto ahora la vamos a poner en dos un poquito más rápido para que se empiece a mezclar más rápido después que esa masa esté completa ya bien mezclada vamos a echar esto por la boca después que esa masa ya esté completamente compactada como la queremos para eso tenemos el bowl el bowl vamos a echar la masa aquí la vamos a tapar con el wrap paper y la vamos a dejar por una hora a que esa masa suba esa masa si sale pequeñita usted la va a poner y cuando pase la hora usted va a ver que esa masa creció después que esa masa después que pase la hora y la masa crezca vamos a coger la masa y la vamos a aportar a la mitad y la vamos a estirar como cuando hacemos la masa de los quesitos pues así mismo vamos a hacer pero mientras tanto seguimos aquí eso yo se lo voy a explicar más adelante como pueden ver ya se está mezclando todo así que nada vamos a esperar que se mezcle todo y les voy a estar enseñando cuando ya esté mezclada correctamente ok como ya pueden ver ya la masa está compactada lo que ya está listo para sacarla de ahí vamos a apagar esta máquina vamos a subirla con mucho cuidado y yo me puso unos guantes para que no se me pegue toda esta masa a las manos entonces le vamos con mucho cuidado toda esta masa y la hacemos como si fuese una bolita una bola y la vamos a poner aquí vamos a terminar de sacar esta que está aquí entonces bajamos esto con cuidado ya eso no lo vamos a hacer más nada entonces entonces esta masa la vamos a dejar por una hora tapada con wrap paper si no tienen wrap paper pueden usar un paño de cocina de esos que son gordos se lo ponen encima lo dejan por una hora y en una hora vamos a chequear como quedó están viendo el tamaño que tiene ahora mismo se supone que la masa crezca este si la masa no le crece no se preocupe porque a mí hay veces que no crece pero como quiera después de una hora la amasamos la estiramos y nos va a quedar bien para hacerla gente a lo que pasa una hora para que la masa de las donas crezca yo les voy a enseñar rapidito como hacer un glaze de chocolate blanco y chocolate regular para nuestras donas también les voy a enseñar como hacer las donas de azúcar aquí tenemos azúcar regular bueno esto lo vamos a poner por aquí entonces vamos a coger con la ligera y vamos a cortar entonces un platito de cristal o en un bowl la vamos a hacer en el microondas vamos a echar en dos pastiguitas de estas estas pastiguitas las pueden comprar en supermercados o las pueden comprar también donde hacen bizco productos de bizcocho una repostería entonces en otro plato aparte vamos a echar este más o menos la misma cantidad ok lo vamos a poner primero 30 segundos lo verificamos si en 30 segundos está ready lo sacamos del microondas si no está ready en 30 segundos le damos un minuto dos minutos más y lo seguimos verificando poco a poco vamos a darle los 30 y chequeamos ok mi gente mira pasaron los 30 segundos y las pastillitas de chocolate siguen igual vamos a darle un minuto a ver que pasa y mi gente mira le dimos un minuto lo saque del microondas y no era como quedo la consistencia pero esa es la que queríamos la que queremos así que vamos a mezclarlo a batirlo ya este esta ready cuando salgan las donas les voy a enseñar como prepararlo ahora como ya sabemos el tiempo exacto le vamos a dar un minuto a este que es el de chocolate regular y se enfoca para la producción ya le dimos el minuto y mira como quedo vieron ya para la próxima o para ustedes de vez de darle 30 segundos y le dar un poquito más ya saben que es un minuto un minuto queda súper bien entonces lo que hacemos es con una cucharita como esta mezclarlo todo 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 hasta que quede con esta consistencia que queramos entonces cuando ya pase la obra les voy a estar enseñando como vamos a amasar la la masa de las donas y mi gente aquí tenemos todavía la masa de las donas como pueden ver pero como esto no vamos a estar todo el día aquí esperando yo hice una masa adicional porque ya esta tiene la hora vamos a coger antes de ponerla tenemos que hacerla en una superficie plana y que esté limpia limpia asegúrense de que esté limpio entonces vamos a coger harina puede ser la harina de maicena cualquier cualquier harina que se use para la repostería entonces vamos a coger y vamos a regarla donde vamos a estar estirando la masa de las donas entonces el rodillo le untamos también para que cuando estemos amasando la masa no se nos pegue la masa entonces ponemos aquí y la ponemos aquí la amasamos primero con las manos un poquito por ambos lados y la vamos a empezar a estirar con el rodillo de esta masa que está aquí yo creo que salen como de 5 a 6 donas pero de la masa grande que fue la que preparamos el día de hoy se supone que te salgan de 15 a 18 donas entonces un dato bien importante si usted pone la masa bien fina cuando las donas las vaya a freír le van a quedar finita finita cuando vayamos a hacer lo de las donas tenemos que asegurarnos no dejarla la masa que esté tan fina porque si no cuando la estemos friendo no van a subir como tú las compras en el supermercado en las tiendas entonces como yo no quiero que esto me quede bien fino yo la voy a dejar así la voy a estirar un poquito más para los lados pero la voy a dejar así de ancha porque yo quiero que las donas me queden gorditas entonces este molde usted lo compra en la repostería donde venden cosas de bizcocho si usted no tiene un molde con una lata como esta le hace un roto le hace la forma y con una tapita le hace el roto en el medio pero como yo tengo esta pues yo voy a usar esta entonces lo que hacemos es le damos la formita y mira como queda esto del medio se lo retiramos pero no lo vamos a botar esto del medio son las bolitas que ustedes compran en la panadería o en las tiendas eso son las bolitas entonces esto lo vamos a poner aquí en la bandeja entonces vamos a hacer otro y así sucesivamente vamos a seguir dándole la forma a todas esas donas después de esto ya está en la bandeja la vamos a dejar por 15 minutos porque esto también va a subir un poco porque antes de echarla a freír las vamos a dejar en la bandeja con el plato lo que ustedes tengan las vamos a dejar 15 minutos 15 minutitos yo se los dije desde el principio el proceso es un poco tedioso pero que mejor que tu disfrutarte una rica dona hecha por tu mano hecha por ti así que yo prefiero hacerla que ir a comprarla porque una estoy viendo sé cuando sé sé cuando en la masa es fresca el primer dato porque a veces tu vas a las tiendas y las donas llevan un día completo ahí metido en el mostrador o en el display y tu las compras y cuando te las estás comiendo eso sabe a a cartón sabe en vieja está más dura entonces qué mejor que comprar que hacer tú mismo las donas y comerte las fresquecitas en tu casa y además si tienes visita de tu suegro tu papá tu hermano le preparas unas donitas de estas con un poquito de café o chocolate y vas a quedar contentos aquí tenemos otra y de aquí de aquí sale otra en total con ese poquito de masa que le enseñé al principio nos salieron 6 donas de aquí te van a salir de 15 de 15 a 18 de 15 a 18 donas y aquí tenemos la última la sexta donas como pueden ver aquí las tenemos ya picadas las vamos a dejar por 15 minutos y después de los 15 minutos las vamos a echar a freír en el sartén el sartén el aceite tiene que estar limpio o sea tiene que hacer el aceite nuevo y tiene que estar a temperatura media o sea tiene que estar bien caliente para que esas donas se hagan correctamente mi gente ya pasaron los 15 minutos ahora tengo el aceite a temperatura bien caliente así que vamos a echar a freír estas dos son 10 segundos por cada lado o sea no las pueden dejar mucho tiempo porque si no este se tuestan o sea se ponen duras y no quedan como nosotros queremos que queden cuando ya ustedes vean que se esta poniendo asi rapidito le voy a dar la vuelta rapidito por eso le dije como 10 segundos por ambos lados ya el proceso difícil lo pasamos ahora es lo más fácil freírla y después decorarla y después darle muerte lo mejor ok mi gente mira cuando ya tengan este colorcito como entre blanco y un color doradita ya las vamos a sacar porque no queremos que nos queden duras queremos que nos queden blanditas y una un término perfecto como pueden ver vieron lo aplastado lo aplastado que estaba la masa y como subió eso es que le hicimos la masa correctamente entonces ya estas están ahí ahora vamos a ver estas crepes que tenemos aquí y las vamos a echar esta misma bandeja que tenemos las vamos a a limpiar y ahí mismo vamos a poner las donas para decorarlas así que tan pronto estas donas estén les voy a enseñar como las vamos a decorar y y de enseñar este el último proceso que es el mejor de probarlas ok mi gente ya aquí tenemos las donas aquí tengo el chocolate blanco y el chocolate regular y tenemos la azúcar vamos a hacer la primera de azúcar ven acá producción para que vean la vamos a a regar para darle vuelta y vuelta por ambos lados hasta que esté completamente de azúcar este es de azúcar entonces esta la vamos a hacer de chocolate blanco la vamos a hundir así y mira como queda entonces voy a coger con este pañito que está aquí que es más más y vamos a ver cuál es con rosita vamos a echarle esa de rosita la ha decorado le damos una fermita ahí más o menos y ya está ya está ahora vamos a coger esta y vamos a hacer lo mismo ahora la vamos a hacer con chocolate regular la vamos a hacer lo mismo y ya está la vamos a dejar así chupamos los dedos tenemos las manos limpias tenemos las manos limpias la vamos a hacer de chocolate pero esta va tu sabes que ahora se está acercando el mes de halloween esta la vamos a hacer con sprinkles de colores anaranjados mira que lindo se ve esto entonces este ya está ready se embarra aquí horrible 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 esta la podemos hacer también de azúcar se van a hacer 2 y 2 cuál es su favorita a mí me gustan mucho las de azúcar y las de chocolate regular esas son mis favoritas dejemos en los comentarios cuál es la favorita de ustedes entonces estas de aquí vamos a coger y vamos a hundirlas en chocolate en qué rico esto uy mira qué rico se te está haciendo la boca agua yo lo sé no sé esta vamos a usar este este no lo vamos a usar este no lo vamos a usar mira qué lindo de rainbow mucho colorcito ven qué chulita se ve esta y esta la última pero no menos importante vamos a hacer la de chocolate blanco acuérdense en su casa ustedes la pueden hacer vamos a cambiar el plato para acá en su casa ustedes la pueden hacer del sabor que ustedes quieran el color que ustedes quieran con los ingredientes que ustedes quieran le pueden echar chocolate body finger el nickel el nutella lo que ustedes quieran en caliente que debe de esa violeta echamos esto a un lado echamos esto a un lado recogiendo 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 y ya tenemos nuestras bonitas bien bonitas ven qué bonitas se ven esas bonitas ahí cuál es tu favorita mi favorita hay chocolate y la azúcar entonces ahora voy a limpiar esto un poco porque se ve un desorden brutal y voy a estar haciendo la prueba para ver cómo quedaron y dejar de saber mira qué rico se ven esas donas mi gente hecha por el mejor por mí mira va a ser hecho por ti que no sabe hacer ni ni un pastelillo de esos bueno ahora viene la parte más difícil tengo que escoger de todas estas cuál me voy a comer a mí me gustan mucho las de azúcar las de chocolate las de chocolate blanco pero me voy a comer esta la de chocolate blanco vamos a probarla vamos a probarla a ver a qué linda se ve esa donita a ver ahí iiii la tiene un barrago yo la tiene un barrago con un bebé oye esto quedó esto quedó en la madre sin mentirte saben cómo las de Don Quindona sin mentirte tan blandita tan fresca y el sabor de verdad que los invito a todos y a todas que las intenten en su casa yo sé que el proceso es un poco tedioso es más fácil salir a comprarla a la tienda pero no se siente no hay nada mejor que sentirse que uno se está comiendo algo por las propias manos de uno ¿me entiendes? así que si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete a mi canal activa la campanita y será hasta la próxima así que de mi casa para tu casa buen provecho 2 añadimos que el día a tiempo 1 baño 2 2 1